¿Quién se va a estar? ¿Dónde se ve? ¿Y con quién se fue? Te encontraré ¿Quién se va a donde estar? ¿Quién se puede? ¿Conmigo no se fue? ¿Quién se va a donde estar? ¿Y con quién se fue? Mi nombre no se va a estar Mi cuerpo fuerte Más pa' este piso De a su presa Lo que mi vida No conmás se puede Todo el sábado Se abre la rama Mi cuerpo fuerte Me quito ¡Suscríbete al canal!